hola muy buenas tardes chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien feliz saludo para todos yo ando por aquí con una zombi con el ramadán los que me siguen sabéis que estamos ahora en el ramadán y la verdad es que con la sed no tengo mucho hambre pero la sed me puede entonces paso todo el día sofocada bueno hoy quiero compartir con vosotros una mascarilla para reducir las arrugas es una mascarilla muy sencilla totalmente natural y apta para todo tipo de pieles esta mascarilla nos va a ayudar a prevenir las arrugas a reducir las arrugas para la gente que ya tienen las arrugas las arrugas muy marcadas en el rostro atenuar las líneas de expresión a mejorar la apariencia de la piel rejuvenecer el rostro unificar el tono de la piel y mantener la piel súper hidratada al mismo tiempo esta mascarilla chicas yo la utilizaba hace mucho tiempo luego deje de utilizarla luego de vuelta a utilizarla luego deje de utilizarla y ahora mismo quiero empezar a utilizarla porque la hago luego dejo de utilizar más que nada porque voy cambiando porque sabéis que yo me dedico a los remedios naturales y yo siempre voy cambiando mi rutina porque a veces la piel te va pidiéndola quiero compartirlo con vosotros hoy porque me di cuenta que no la tengo en el canal en mi canal no la tengo tengo tantos vídeos y tantos remedios y pensé que la tenía y cuando revisé mi canal pues vi que no la tenía y dije pues ya que la voy a preparar pues voy a compartirla con vosotros no sé por qué pensé que la tenía en el canal porque sabéis que tengo más de 320 vídeos en el canal pues por eso pensé que la tenía bueno vamos a ver ahora los ingredientes que vamos a necesitar como ven por aquí tengo miel esta es miel de flores tengo harina de arroz y tengo glicerina vegetal voy a decir rápido las propiedades sino si no si queréis os lo dejo en la caja de información las propiedades integras o si no podéis entrar en google y poner propiedades de cada ingrediente os sale la propiedad es de la miel que todos sabemos que es un hidratante natural mejora la apariencia de la piel hidrata la piel en profundidad regenera la piel también que quiere decir regenerar la piel es decir renova ayuda a renovar las células de la piel y es un antioxidante que es súper súper conocido por tema de hidratación y antioxidante el arroz elimina las manchas aclara la piel unificar el tono de la piel también combate las arrugas y la glicerina pues es un hidratante es un humectante natural eso también hable mucho de ello en muchos vídeos míos y más que nada lo voy a utilizar hoy sólo para tener la textura de crema una textura así suave para que sea más fácil para aplicarla vale vamos a pasar a las medidas bueno vamos a necesitar una cuchara grande de miel miel de flores la que estoy utilizando aquí vamos a necesitar una cuchara grande de harina de arroz voy a hacerlo aquí mismo y vamos a necesitar una cuchara grande de glicerina chicas esta mascarilla es buenísima es increíble como os dije yo la hacía antes luego dejé de hacerla pero cuando la hacía os hablo del 2017 al 2018 porque no tenía no se me veía las arrugas y líneas de expresión pero quieras o no ahora mismo estoy casi en dos meses voy a cumplir 42 años y la cosa va notándose entonces me viene más vamos a mezclar todo eso bien el cuenco sé que el cuenco es muy pequeño y tampoco voy a cortar esta parte para que veáis como enseguida se convierte en como si fuese una crema espesa conforme voy hablando se me seca la boca y ya está y así ya tenemos nuestra mascarilla o nuestra crema pero es más que más mascarilla que cremos porque la crema se queda en la piel la puedes dejar varias horas o una noche entera pero la mascarilla hay que lavarla luego así que esta es una mascarilla cogemos un botecito y la guardamos vale ahora cuántas veces la vamos a hacer a la semana y cómo la vamos a aplicar primero cómo vamos a aplicar la vamos a aplicar sobre el rostro muy limpio limpio y seco vale es decir limpiarlo con tu jabón neutro o con tu gel limpiador neutro nada de perfumado nada de alcohol nada de parabenos ya sabes nada que no tenga nada de químicos vale limpias tu rostro muy bien los secas y luego la pones cuánto tiempo la vamos a dejar la vamos a dejar de 20 a 30 minutos esto es totalmente natural no te va a hacer daño para nada vale ya dije al principio que es apta para todo tipo de pieles incluso las personas que tienen rosácea pueden utilizarla vale porque yo creo que tengo una alguna algo remedio para rosácea también con miel vale apto para todo tipo de pieles de 20 de 20 a 30 minutos y luego lavamos nuestro rostro normal como de costumbre algunos me preguntáis jana que tengo que hacerla por la mañana por la tarde si no digo nada es quiere decir que puedes hacerla tanto por la mañana o por la tarde o cuando tú tengas tiempo vale cuántas veces la vamos a hacer la vamos a hacer de tres a cuatro veces a la semana si tú ves que tienes muchas líneas de expresión pues intenta hacerla cuatro veces a la semana si tienes pocas o ves que están te están saliendo líneas de expresión hablo de edad así más o menos de entre los 30 35 los 28 hasta los 35 pues puedes hacerla con dos veces a la semana una vez a la semana para prevenir está bien pero los que tienes muchas arrugas podéis hacer hasta cuatro veces a la semana e incluso me adelanto a la pregunta que me vais a preguntar puedo hacerla todos los días si puedes hacerla todos los días cuánto tiempo aguanta en la nevera aguanta bastante aguanta hasta un mes yo es esta cantidad más o menos si la vas a hacer cuatro veces a la semana esta cantidad normalmente te llega vale la haces bien en la parte donde tienes las arrugas se puede hacer también en todo el rostro pero para él es más centrada para las las arrugas es decir las líneas de expresión en las arrugas que están al lado de los labios pero si quieres también hacerla para todo el rostro está bien porque también te mantiene la cara hidratada y bueno chicas y chicos este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que sea de mucha utilidad y recordar que la constancia lo es todo si no eres constante los resultados no lo van a ver os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo